Consideraciones generales para el uso de Google Drive Google Drive es una herramienta para compartir archivos y carpetas. Está disponible tanto para instituciones educativas como para uso personal. A Google Drive se accede desde una cuenta de correo electrónico. Procederemos a acceder a la cuenta de correo electrónico institucional. Una vez dentro de la misma, para acceder a Google Drive, nos situamos en la parte superior derecha en las opciones de las aplicaciones de Google, donde observaremos en la lista de apps a Google Drive. Esta app posee opciones de acceso en la parte lateral izquierda, donde se observará otra serie de opciones, entre ellas Mi Unidad, donde poseo todos los archivos que son de mi propiedad. También se encuentran, en otra opción del menú, los archivos o carpetas compartidos por otros usuarios. Esta segunda opción está en el menú lateral izquierdo, junto a la opción de Mi Unidad. Al ingresar en la misma, observaremos que se muestran en la cabecera los últimos compartidos, y en la parte inferior, un listado con archivos de distintos formatos y carpetas que han sido compartidos por otros usuarios. En el caso de no encontrar alguno en particular, si se posee el nombre del mismo o el texto que contiene, se puede utilizar el buscador que está en la parte superior de este navegador. Al escribirlo, actuará el filtro, donde se detallan todos los documentos que contienen la palabra que estamos buscando. Si por alguna casualidad no encontramos algún archivo o carpeta con la denominación buscada, podemos corroborar que estamos en la cuenta correcta, en la parte superior derecha de Google Drive, donde se encuentra el logo de la institución o ícono de identificación personal. Así podremos observar que nos está indicando que estamos con la cuenta institucional correcta. En caso de observar que la cuenta no es la correcta, se debe proceder a cerrar todas las cuentas y volver a ingresar la deseada. Luego ingresamos a Google Drive como se especificó en los pasos anteriores. Estando en el correo electrónico, los archivos compartidos por otros usuarios poseen un formato de correo electrónico de la siguiente forma. Aquí observamos que me han compartido un archivo cuyo nombre se especifica en el cuerpo del correo y accedo desde el botón Abrir en Docs. Puedo acceder desde aquí, desde el botón, o también desde Google Drive, desde Compartidos conmigo, donde se observa que se encuentra el archivo que me han enviado.